Hace más de 500 años que se siente un triste llanto Es el llanto de la tierra, vieja madre, bella y ancestral Condenada tan injustamente, sudando cada segundo de humanidad Hace años remotos que el huinca viola, quema y saquea Hace ya remotos años, a la fecha Pero mi pueblo resiste, mi pueblo ya no llora No nos dominaron antes, y mucho menos ahora Cuando la sangre comienza a arder Cuando los puños y los dientes se comienzan a apretar Es señal, es una clara señal De rabia, de descontento Y yo les pregunto a quienes ostentan poder ¿Acaso tus palabras de miserable han calmado el fuego eterno del dolor? ¿Acaso tus banderas secaron el sudor de los que sí pelearon? ¿Acaso han evaporado la rabia de los llantos de tantas madres e hijos? ¿Acaso tu burocracia ha respondido a las plegarias? Su propaganda multicolor no cicatriza nada Su sonrisa de imbécil no pagará todo lo usurpado Y sus fotografías y las páginas de los diarios devuelven a los caídos Tierra y terrazas, el aborigen contra el huinca Pero nuestro pueblo no va a ceder Las raíces no lanzarán Y sus tierras no regalarán No aceptarán Manipulaciones no liberarán ¡Sus canciones! ¡Sus canciones! Tu gastó ni descInsana Vamos a luutar Ya la lión Contra que no será vacinar Tu gastó ni descuted Vamos a luutar Ya la lión Contra que no será vacinar Las forestales, empresas criminales Arrasan bosques que presurrojeran Nuestro pueblo con mucho valor Dejaron la guerra al duro invasor ¡Torre actual indígena! ¡Vamos a bolear! ¡Cabaleón contra quien no sea la bandidad! ¡Torre actual indígena! ¡Vamos a bolear! ¡Cabaleón contra quien no sea la bandidad! ¡Cabaleón! ¡Cabaleón! ¡Cabaleón contra quien no sea la bandidad! Todo el mundo controlado, esto es globalización, los seres condicionados, con cerebros mutilados, fecha y tecnología, determinando la vida, fecha y tecnología, destruyendo nuestra vida. Mantener la población lejos del pensamiento, controlando economías y tecnologías, programando y vigilando tu comportamiento, dirigiendo y reforzando tu entretenimiento. Controlamos tu diversión, controlamos tu alimentación, controlamos tu educación, controlamos tu emoción. Controlamos tu administramos, el contenido que habrá en tu cerebro, tus amigos te corromperán, tu familia te guionizarán. Todos ellos volteados están, tú también volteado estarás. Todos ellos volteados están, tú también volteado quedarás. Socialidad insatisfecha, ignoradas y desechas, fascinadas y malfechas, exotardos. Las campañas se han impidido, compromesas no cumplidas, los sufragios son suicidas, el caminador, tu conciencia es reprimido, el poder enriquecido, nuestro pueblo adormecido, el caminador, información distorsionada, opinión no vale nada, la verdad beneficiada, por los retos. Nos piden que le demos gracia, una sucia democracia, controlada por una casta, por los latos, socialistas renovados, demócratas y cristianos, queriendo dar la mano, por los latos, ideales estancados, jóvenes desfigurados, un silencio prolongado, por los latos, Mientras haya más ampliento, sorruchemos estos gobiernos, a la playa y el descontento, porque siento. Las nubes, astros y vientos, no nos por los que no están, hijos fuertes y agarridos, saludamos al Pilar. Justa miseria que trae el hambre, maldito trabajo de los huecúfers, sagrado amor de este canelo, ¡El mal baja y el bien sube! Eres capaz de abrir la tierra que la ereja se llora en el cielo, no existe como tú, esta tierra es contigo, pero bailo sobre la piscina, la que se muñe y la frustra. ¡No hay más amplio, no hay más amplio, fuera de millones de enemigos! ¡Otos rogamos que llueva! ¡Para nuestras siembres y animales! ¡O gran, antiguo, hombre, grande! ¡No deseamos estos males! ¡Vos a mujer dorada! ¡Tupas, grilla y hoy se siente! ¡Vos a buday y cultrún! ¡Nuestro sagrado, nuestro pente! ¡Eres capaz de abrir la tierra que la ereja se llora en el cielo! ¡No existe como tú, esta tierra porque yo fuera! ¡Bailo sobre la piscina, la que es tu huella y la frustra! ¡Tú haces que no hay izquierda, que el secreto sea eterno! ¡Suscríbete al canal!